¡Chicas! ¿Qué creen? ¡Ganamos! ¡Clara! ¡Ganamos! ¡Qué bueno que ganaras! ¿Qué pasa de vos? ¿Qué crees que me pasa? Estuviste tan preocupado por tu partido que no me ayudaste a reparar mi marqueta y obvio no pude ir a ver el juego. Cierto. Clara, yo... lo siento. No me di cuenta. Fui una egoísta. ¿Qué puedo hacer para que me percundes? Podrías ayudarme a terminar mi marqueta. ¿Qué te pasa Beto? Monche perdió el juego en tres movimientos. ¿Tres movimientos? Eso debe ser un récord. Primero se acomodó los trenes. Segundo se sacó un muerto. Y tercero, mientras lo escribaba, se rompió y giró al rey. En ajedrez, eso significa que se deseguele. ¿Qué esperabas sobre los dos? Pues pensé que funcionaría igual que en el partido de PUS. Ya quedó mi marqueta. Un poco más derecha, pero te va. Gracias, Ángel. Por más. Beso. 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 Achú. Abajo. Oh, jerk. Ay, vida, lo tomita. Vamos a empezar a abrir al futuro. Hájate a mi. Oh. Norte. ¡Suscríbete al canal!